Soledad Soledad es tan tierna como la amapola Soledad que vivió siempre en el trigo sola Sin necesitar de nadie, ay mi soledad Soledad es criatura primorosa Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños, ay mi soledad Soledad vive como otra cualquiera En la aldea donde naciera La vaco se llora y ríe, ay mi soledad Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Y es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Y es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial Soledad no sabiendo ni a dónde va Qué feliz vive mi soledad Soledad es tan bella como una paloma Y tan clara como el sol que asoma Por entre los matorrales Hay mi soledad Soledad es criatura primorosa Que no sabe que es hermosa Soledad, ni sabe de amor ni engaños Ay mi soledad Soledad vive como otra cualquiera En la aldea donde naciera La vaco se llora y ríe, ay mi soledad Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial No sabiendo ni a dónde va Qué feliz vive mi soledad Corriendo alegre desde el mar Corriendo alegre desde el mar Corriendo alegre desde el mar Gracias.